Amigas, amigos, vamos a conversar de inmediato con el vicecomodoro Rafael Rodríguez, comandante zonal de Carabineros, comandante regional del centro de la Organización de Salvamento y Seguridad Marítima de Espacios Acuáticos de Venezuela, ONCE. Bueno, en principio, Rafael, primero que nada agradecido por este contacto y solamente para comenzar esta conversación, queremos tener detalles actualizados de lo ocurrido con esta nueva embarcación que naufragó en el Mar Caribe, que salió de Margarita rumbo a Los Roques, Don Rafa Junior, en principio tendría, se había hablado de 23 personas a bordo, queremos tener detalles que usted, sabemos, puede ofrecerlos. Buen día. Ok, Sergio, buenos días, un placer estar contigo. Mira, efectivamente, este, tenemos la documentación de los artes, las personas a bordo, eran 23, eran 10 tripulantes y 13 personas, 13 pasajeros. Este, ayer, ya a última hora, tuvimos información de que se han hallado, están salnos y salvo, 22 personas, faltando uno, un tripulante, de nombre Arquímedes Narváez, este, que en primeras horas de la mañana comenzaba su, el día de hoy. ¿Me repite lo último, por favor, la, qué pasa con la persona, la última persona que me nombró? No te copié muy claro. Me imagino que, bueno, la última persona, la que falta, se llama Arquímedes Narváez, que es tripulación. Ese es el que, que falta por ubicar, y a tempranas horas de la mañana se comenzaba con su busca. Pero el resto, todas las personas están bien, este, de hecho, se les prestaron los primeros auxilios en el ambulatorio allá de Los Roques, y con la información que nos dieron, anoche mismo iban a ser remitidos a su casa. Ahora, eh, Comodoro, el vicecomodoro Rafael Rodríguez, eh, tengo entendido que ocurrió un incendio en el, dentro de la embarcación, lo que habría originado el laufragio de estas personas. ¿Es así? Sí. Este, con la persona con que hemos hablado, los que son los voceros de, de los pescadores, este, ellos nos comentaron que la embarcación iba navegando, presentó una, una falla, eso originó el, el retardo. Acuérdate que nosotros conocimos inicialmente como un retardo, y salieron el día dieciocho, con arriba el día diecinueve a Los Roques. Un vicecomodoro había llegado, se abre el operativo, pero como aquí en Sevillas Náutica aproximadamente se presenta una avería en un motor, eh, y presumo que intentaron arreglarlo, y fue cuando se produjo el incendio, la explosión con el correspondiente incendio. En ese momento ellos se hicieron a la mar, y bueno, ya, nueva notificación de este evento, se arrancó con la búsqueda hasta el salvamento que se hizo al día de hoy. Ustedes conversaron con las personas que han sobrevivido, eh, tenemos entendido que ellos vieron a alguien, eh, dentro de la embarcación con heridas graves, ¿es así? Mira, con la persona con que yo he estado hablando, o sea, que es el vocero Eduardo Mata, eh, le he hecho esa pregunta, porque a través de los medios han ocurrido muchos comentarios, se habló inclusive de un fallecido, me desmitió, me dijo que no. Hubo una sola persona de tripulación que estaba quemado en la zona del pecho, pero que no era nada de gravedad, ¿ves? Entonces se le estaba prestando sus primeros auxilios, todo su tratamiento, pero que según lo que le habían informado de adentro de los emulatorios no hubiera nada que ameritara un tratamiento del otro mundo, sino una quemada a lo mejor un poco mayor, porque los otros lo que estaban eran deshidratados y con ligeras quemaduras, algunos los tripulantes, ¿ves? Pero no era cosa que ameritara mayores tratamientos. Es decir, vicecomodoro, que pudiéramos asegurar que por lo menos durante lo que ocurrió, el siniestro, no hubo fallecidos. Exactamente, exactamente. No hubo ningún fallecido, todos los veinti... de los veintitrés, te repito, están veintidós, sano y salvo, y se está buscando el señor Arquímedes, que es la única persona que está faltando. Ahora, por otro lado, también se había informado que no eran veintitrés, sino veinticuatro. Claro, esto, ustedes ya pudieron corroborar que efectivamente la lista indicaba veintitrés personas, pero al parecer había una persona que no estaba nombrada o no estaba, digamos, colocada en esa lista inicial del SARPE, vicecomodoro. Sí, mira, lo que lo que sucede, ellos nos enviaron la documentación. Son dos planillas que le emiten, una donde están las diez personas de tripulación, donde está este señor Arquímedes Narváez, que falta. Ok. El otro es un formato preelaborado con capacidad para doce nombres. O sea, ahí está, los doce nombres, pero quedó una persona fuera. No sé por qué motivo, no se hizo un anexo, pero esa persona quedó allá fuera. Pero con el SARPE que te emite Capitanía de Puerto, aparece que en la embarcación van a navegar diez tripulantes y trece pasajeros. O sea, que el número exacto son veintitrés. Ok, perfecto. No sé, claro, como te decía, uno comienza ayer, que son veintitrés, que son veintisiete, de los diecisiete, no, veintitrés, según la documentación que ya tenemos confirmada. Perfecto, excelente. Gracias por esa confirmación. Ahora, ¿hay información de lo que realmente ocurrió? ¿Cómo se desató ese incendio? Bueno, mira, todavía esa información no la tenemos. Acuérdate que a partir de ese evento se crea una comisión investigadora que está conformada por personal de LINEA, por representantes de embarcación, que sea el capitán, todos los dueños, personal de CICPC. Entonces, ellos son los que te van a decir la ciencia cierta que fue lo que sucedió al resultado de esa investigación. Por los momentos, nosotros la información que tenemos, acuérdate que estamos en la primera fase, que es la fase de búsqueda y salvamento. Entonces, lo que basamos es cuántas personas había, no sé, ya viene la fase de investigación, que ahí sí se va a determinar. Por otro lado, yo también le hacía preguntas a él, como si esa embarcación, según el SARPE, está dotado de todos los sistemas de seguridad, ¿qué pasó con la alerta? Que no se emitió esa señal. Entonces, obviamente dice, mira, cuando podamos ir entrevistando a la tripulación, ya ellos nos irán diciendo qué fue lo que pasó. En este momento, todavía ese tema no se ha tocado mayormente. Entonces, espero que ya para el día de hoy, si inclusive yo les decía que si había posibilidad de entrevistar a alguno de estas personas, contacto. Ahora, como en estos momentos la operación está dirigida hacia la búsqueda de la única persona que falta, ¿sabe usted por qué esta persona estaba separada del resto del grupo? Mira, aparentemente cuando ellos utilizan medios de escape, por así llamarlo, unos utilizaron chalecos, otros improvisaron una tapa de una cava, esta persona se alejó un poco. Inclusive, ellos hablan de que se habían montado alguno en una tabla de esquí. Cuando yo he comenzado a abondar, dice, mira, ¿qué llamo usted una tabla de esquí? Porque un esquí tiene aproximadamente 10, 15 centímetros de ancho. Eso no sirve para mayor cosa, salvo que sea una tabla de surfing. Específicame qué es. Entonces, él dice, estoy repitiendo lo que me han comentado. No tengo mayor información. Entonces, por eso que hay esos detalles que hay que precisarlos para ciencias ciertas, saber qué pasó. Porque ellos no se mantuvieron, porque él se alejó. Entonces, bueno, ahí estamos elucurando en este momento. No sabemos a ciencias ciertas qué pasó. Hay que, como el favor de Dios, ubicarlo, efectarlo, para que nos diga qué pasó. O fue que la deriva se lo fue llevando, se lo fue llevando. Él no tuvo medios de mantenerse. Eso, obviamente, hay que investigarlo. Ya. Así que en estos momentos, pues la operación está centrada en la localización de esta persona, Arquímedes, para, pues, digamos, dar un poco... A ver, ¿me escucha? Dice Comodoro. Ok. Ajá. Sí. Bueno, nada. Básicamente la operación. Ahora quiero tocar otro tema, y es el tema de la embarcación Tor. ¿Qué hay de nuevo? Porque tenemos información que en el día de ayer, en teoría, pues, afirmaron ustedes en ONSA que ya es casi imposible encontrar los cuerpos de las personas que estaban en esa lanza. Tor, ¿es así? Mira, efectivamente, según la información que nos ha dado nuestro secretario general, el vicecomodoro inicial que es especialista en materia de búsqueda en este momento, por el tiempo que ha pasado es difícil. Obviamente, estamos hablando de cuerpos más no de personas con vida. Ya tenemos como 19 días, es difícil. Pero estos cuerpos no se han hallado más. Las búsquedas continúan. Para el día de mañana, posiblemente, o el sábado, se vuelve a hacer un recorrido con nuestro personal de fuerza de tarea en todas las zonas de Chichiriche, Adícora, toda esa costa del estado de Falcón se han estado pasando comunicados por radio a todos los pescadores de las zonas y todas las embarcaciones. O sea que esa maniobra todavía está vigente. Habrían encontrado algunos objetos. Tengo entendido que incluso hasta unas sandalias serían de esa embarcación, Tor. Mira, esa es una zona donde confluyen aguas de muchos ríos y todo esto. Entonces, de hecho, ellos lo llaman como que fuera el basurero de la zona. Efectivamente, allí llegó un botellón de agua con una etiqueta potabilizadora de agua en el hierote. Por eso se presumió que era de ella. Más, hablábamos con las personas que iban en la otra desmarcación y en los dientes. Allí eran cuatro botellones grandes. Normales los ayudó a montar. Tres en la desmarcación de un Tor y uno en la mía. Y ninguno tenía eso. Y era un botellón de 25 litros. Entonces, este botellón pequeño se presume que haya sido alguien que lo haya botado en algún sitio y llegó. Y lo mismo fue con la sandalia que encontraron. Tampoco. Todas esas imágenes, esas fotos, se le enseñaron a la joven, a Verónica y dijo que no, nada de eso. De hecho, la cholita que se encontró era como con una niña de seis años y la niñita tenía doce. Obviamente no era. Entonces, esos son restos que va arrastrando el mar, que va arrastrando el mar. Entonces, claro, el botellón llamaba la atención porque era de una empresa de higueron. Más, no tiene nada que hacer con este caso. Perfecto. Luis Comodoro, le agradezco mucho por toda esta información y por el trabajo que han venido realizando ustedes como organización no gubernamental y, bueno, es la espera también entonces de buenas noticias con respecto a esta persona que aún se encuentra desaparecida. Alquímedes, me recuerdo el apellido. Narváez. Alquímedes Narváez. Alquímedes Narváez, esperando que se haya encontrado con bien en el día de hoy. Un fuerte abrazo, Vicecomodoro Rafael Rodríguez y gracias por permitirnos hablar con usted. Ellos representan a ONSA. Pueden seguirlos a través de su cuenta arroba ONSA Venezuela. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Sergio. Un placer. Y disculpa por esta falla de tecnología que a veces nos hace mal a jugar y nos hace perder la mitad del tiempo. No se preocupe, no se preocupe, lo entendemos perfectamente. Gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa.